Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Esta mañana me encuentro muy feliz de poder estar contigo ya que puedo compartir una vez más un segmento de la palabra de Dios. Pero antes, déjame decirte, Dios tiene para ti, la clave para tus problemas, una luz para cada sombra, un remedio para cada dolor, un plan para cada mañana y una lluvia de bendiciones cada día. La matutina para hoy trae como título, Al filo de lo imposible. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 y nos dice, Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En 1985, el montañista Richard Bass se convertía en la primera persona en escalar las Siete Cumbres, los picos más altos de cada continente, incluyendo dos en América. Una grandiosa hazaña. 17 años más tarde, el 25 de mayo de 2001, Eric Wenhenmayer repitió esta hazaña. Solo había una diferencia. Wenhenmayer es ciego. Se convirtió así no solo en el primer, y hasta ahora único ciego en llegar a la cima del Everest, la montaña más alta del planeta, sino también en el primer ciego en escalar las Siete Cumbres. Wenhenmayer nació el 23 de septiembre de 1968 en Princeton, New Jersey, Estados Unidos. Cuando aún era niño, descubrieron que padecía retinosquisis congénita, enfermedad que afecta con cierta frecuencia la visión de personas de avanzada edad. Pero su versión congénita era mucho más rara y problemática. Desde muy pequeño, su padre lo incentivó a desafiar lo que los demás consideran que los ciegos no son capaces de hacer. Creció con la actitud de que podía realizar todas las actividades de las personas con visión completa. Así, practicó toda clase de deportes. Jugó al básquetbol, pero recibía muchos golpes en su cara cuando no podía anticipar la trayectoria de la pelota cuando iba directamente hacia él. El gran punto de inflexión fue cuando un programa para personas invidentes hizo prácticas de escala. Inmediatamente quedó fascinado al enfrentarse a una gran barrera, porque con sus manos debía encontrar los agujeros para conseguir conectar la mejor trayectoria que pudiera llevarlo a superarla. Pronto se animó a escalar el monte McKinley, el más alto de Estados Unidos. Luego escaló el capitán, ascenso caracterizado por su complejidad de técnica. En 1997 propuso a su novia escalar juntos el monte Kilimanjaro, el más alto de África. Se casaron al llegar a la cumbre, demostrando su pasión compartida por la montaña. Luego de escalar el Aconcagua, cima más alta de América en 1999, decidió enfrentar el reto del Everest. Y solo un 10% logra llegar a la cima del techo del mundo. Los Sherpas, habitantes de los alrededores del Everest, convertidos en guías expertos, se sorprendieron por su gran seguridad al moverse en la montaña. Erick demostró que aún teniendo impedimento o limitaciones, los límites dependen de la actitud con la que enfrentamos los problemas. Como cristianos, contamos con otra ayuda todavía, el poder que Cristo nos da mediante su Espíritu Santo. El apóstol Pablo, pese a sus limitaciones, estaba convencido de que no hay límites cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hoy, enfrenta los desafíos de tu vida con plena certeza de que si te aferras de la mano de Jesús, no existen límites. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Cuando caminamos con Cristo Jesús, todo es posible. No olvides el versículo que tenemos para hoy que se encuentra en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y para despedirnos, queremos saludar a nuestros cumpleaños del día de hoy, y me refiero a Fernando Sandoval de Leone. Él se encuentra en Jalapa, Guatemala, y recibe los saludos de parte de su mami, Griselda de Leone. De la misma manera, saludamos a Diego Cudris. Él recibe los saludos de parte de su novia, Jessica Villamizar. Y por último, saludamos a María Bruna, de parte de Reina. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes, que hoy pueda ser un día especial y que lo puedan disfrutar al máximo. Y a ti, querido amigo que me acompañas, recuerda, cada día estaré esperando por ti, para que juntos podamos abrir la palabra de Dios, descubrir sus bondades y el plan que Él tiene para nuestra vida. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!